Hola ¿Por qué me quieres matar? Vale Podemos ser amigos ¿Tú tienes crudo? Eh, no, no, relax sin café con leche ¿Tú tienes crudo? Podemos llevarnos bien Escúchame, Raptor Nos podemos llevar bien ¿Tú estás seguro de lo que estás haciendo? Bueno, yo no quería Eh, ¿y qué hago en este caso? ¿Y yo qué hago en este caso? Morir Y volver cuando traigas algo ¿Sabes? Con lo que Hacer de TP Es que Es que claro, yo no contaba con Este pequeño detalle No, pero es que tampoco puedo hacer esto Claro Es que Es que qué liada No, si el problema no es ese El problema es que Volvería sin armadura ninguna Volvería sin nada No, si le agarras tus cosas ¿Eh? Si le agarras tus cosas ¿Eh? Si, si Pero para conseguir todo esto De vuelva De vuelva, si Es que tengo que ir a vuelva Eh De Todo esto de vuelta ¿Vale? Todo lo que tendría que hacer Bueno Esto Lo hará el lobo del mañana A ver qué coño se me ocurre Porque yo Yo no quiero más Yo no quiero más